¡Suscríbete al canal! ¡No teman! Todo forma parte del plan. El supernido sangriento está cerca. Es el sitio donde comenzó la invasión. El punto más antiguo y corrompido del planeta. El Ark se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hermanos y hermanas, hay que hacer que la transición de nuestros amigos a su nuevo mundo les resulte cómoda. ¡Suscríbete! 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 ¡La Tierra es el grisol del Universo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya tienes acceso a la cámara del corazón El generador se encuentra latente Hay que activar manualmente dos terminales de control para restablecer la energía Abriendo sala del terminal izquierdo 50% de la potencia restablecida Hay que activar el segundo terminal de control para destruir el nido No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes Pregúntenselo No puedo abrir la puerta del segundo terminal en este momento Tendrás que encontrar otra ruta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se ha abierto la barrera infernalizada. Este conducto permite acceder al terminal de control del generador. ¡Gracias! 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 El generador opera a plena potencia. Puedes usar la consola principal para destruir el corazón. El generador se sobrecarga. Te marco el portal de salida. ¡Gracias! Atención. Sobrecarga del generador principal. Repito. Sobrecarga del generador principal. Por favor, diríjanse a la salida más cercana. ¡Gracias! ¡Gracias! La instalación se autodestruirá en breve. Guarden su trabajo y diríjanse con calma a la salida más próxima. ¡Gracias! ¡Otrúr! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!